Que cerquita estoy del cielo Cuando dices que me quieres solamente a mí Y con la ternura de tus labios en los míos Me enamoro más de ti Que en el día de mi suerte apareciste tú Le doy gracias a Dios que encontré a alguien como tú Porque nunca en la vida había querido así Y todo lo que necesito lo encuentro en ti Cuando miro dentro de tus ojos Me emociono y suspiro por tu amor Porque tú eres la respuesta a todas las preguntas Dentro de mi corazón Se iluminan mis ojos cuando te veo pasar Y me dejas aquí en el alma una sed de amar Y eres el agua con la que puedo apagar mi ser ¿Por qué no vienes y llenas mi alma con tu querer? Te quiero mucho, te quiero mucho ¿Qué voy a hacer? Para alcanzar tus amores dime ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde se encuentra la llave que abre tu corazón? Te quiero mucho, mi corazón vive por tu amor Te quiero mucho, te quiero mucho ¿Qué voy a hacer? Te quiero mucho, corazón mío ¿Qué voy a hacer? Laj, la, 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 la Wiele radości z naszej znajomości mam Chciałbym tak co wieczór Z tobą miło spędzać czas Chociaż prawie się nie znamy To nie szkodzi nic Mam tu coś co spełni nasze sny Słodkie wino ma w miłości smak Niechaj dziś rozgrzeje serca nasze dwa Choć to jeszcze nic wielkiego Ale jednak już coś Słodkie wino pijmy razem całą noc Chciałbym tak co wieczór Z tobą miło spędzać czas Chociaż prawie się nie znamy To nie szkodzi nic Daj mi to co spełni nasze sny Słodkie wino ma w miłości smak Niechaj dziś rozgrzeje serca nasze dwa Choć to jeszcze nic wielkiego Ale jednak już coś Słodkie wino pijmy razem całą noc Słodkie wino ma w miłości smak Niechaj dziś rozgrzeje serca nasze dwa 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 Choć to jeszcze nic wielkiego Ale jednak już coś Słodkie wino pijmy razem całą noc Niechaj dziś rozgrzeje serca yanlış Schal price